Converso este día justamente con la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Margarita Galloso, y con el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el magistrado Carlos Palafox. Bienvenidos. Muchas gracias. Qué gusto me da saludarlos, qué gusto me da recibirlos. La primera vez que una mujer encabeza el Poder Judicial de nuestro Estado. Así es. Es una responsabilidad muy importante. Una gran responsabilidad con un doble compromiso, creo. Por un lado, el compromiso con la institución en la que me formé y con la sociedad, obviamente, a la cual nos debemos. Y por otro lado, con todo mi género, que finalmente son los movimientos de las mujeres, pues miras a mantener esta igualdad sustantiva y en beneficio de la humanidad, ¿verdad? Me han platicado que usted defiende, sostiene principios feministas con mucho convencimiento. Yo le apuesto a la igualdad humana, en todos sentidos. Entonces, veo entre el hombre y la mujer solamente diferencias, meramente anatómicas, sexuales, no, sexuales, diríamos, reproductivas. Fuera de ello, no hay nada que nos distinga. Maestrado, ¿qué es el Consejo de la Judicatura y qué importancia tiene? Porque a partir de las reformas legales que se aplicaron en nuestro Estado, se le está dando, se le está confiriendo una importancia todavía mayor al Consejo de la Judicatura. Así es, Juan Carlos. Esta reforma constitucional es una reforma integral al sistema de justicia en el Estado de Puebla, de vanguardia a nivel nacional, como lo ha comentado el propio Ejecutivo del Estado, y lo que busca es hacer una división de funciones, entre la función jurisdiccional que realiza el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional del Gobierno del Poder Judicial que le corresponde al Consejo de la Judicatura, que es la administración, la vigilancia, la supervisión, la carrera judicial y demás. Entonces, es esta clasificación de funciones en donde cada tribunal en el área jurisdiccional tiene su presidente o presidenta y separado del Consejo de la Judicatura que tiene su propio órgano de gobierno. A partir de las reformas que se hacen a la ley en el Estado de Puebla, ¿qué es lo que se busca generar en el poder judicial? Y esto vaya en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuál es ese objetivo fundamental que tuvo esa reforma? Yo creo que es la transparencia, definitivamente es la transparencia en la actuación, el trabajo, permear la actividad diaria que se realiza en los tribunales con toda la carga que esto implica y dar un mejor servicio. Pero transparentar la actuación de los tribunales es algo esencial para mantener la credibilidad en las instituciones públicas. Entonces, y obviamente acelerar los procedimientos para brindar una mejor atención con este fraccionar de las funciones de toda la institución. Usted tiene del servicio en el Poder Judicial de muchos años. Así es. Tengo 35 años de servicio dentro del Poder Judicial. Inicié mi carrera dentro de los puestos claves, oficialía de partes, oficialía de juzgado, dentro del juzgado las diferentes actividades, secretaría de escribiente, secretario, juez, secretario de acuerdo, secretario proyectista de sala, finalmente como magistrada y actualmente ya a cargo de la presidencia. He estado leyendo y parte de lo que usted decía hace un momento, magistrado, es que una de las responsabilidades importantes del Consejo de la Judicatura es fomentar el servicio de carrera en el Poder Judicial del Estado. Así es. Principalmente una vocación de servicio público que nos lleva a lo que comentaba la presidencia. El objetivo es una justicia cercana a la gente. Es una mística del servidor público que efectivamente entienda que está ahí no como un trabajo o solamente como un trabajo, porque así lo entiende muchas veces, sino como una vocación de servicio para acercar la justicia a la gente. Y en el Poder Judicial hay una gran cantidad de trabajadores, de servidores públicos inmejorables con una mística de servicio y eso es lo que busca, agrupar a esos servidores públicos de gran talento en el Poder Judicial para enfocarnos a atender de la mejor manera a quienes acceden a la justicia. ¿Vendrá un proceso de revisión de cómo están funcionando los distintos juzgados? ¿Vendrá algún proceso de revisión en función de algún tema de corrupción del que existiesen denuncias o reportes magistrados? Sí, no es una reforma dirigida a algo en particular, sino de manera integral y la reforma lo que busca es que se generen las condiciones para que se preste un mejor servicio de acceso a la justicia y por supuesto de darle la oportunidad y las herramientas a nuestros compañeros en el Poder Judicial para que puedan prestar de mejor manera su trabajo y sí una señal muy clara a los pocos o a quienes se señale con actos de corrupción, por supuesto que eso no se va a permitir. Maestrada, le pregunto, usted al venir de todo un proceso de formación de carrera en el Poder Judicial le toca la transición de los llamados juicios de papel y de expedientes a este proceso de la justicia a través de la oralidad. ¿Qué tanto se ha avanzado y qué tanto todavía sigue pendiente? ¿Qué tanto camino queda por avanzar en ese ámbito? Claro, efectivamente pues esta transición también nos ha llevado un tiempo. Estamos ya dentro de la oralidad penal, pues en la consolidación plena del sistema con todo lo que conlleva esto, porque entre más avanza, pues más salen cuestiones que atender. Entonces, estamos ahí, yo creo que llevamos un buen nivel de consolidación del sistema. Habrá aspectos relevantes que todavía requieran de una atención particular para que esto funcione como se había previsto. Y por cuanto hace a la oralidad mercantil y a la oralidad familiar, pues también nos encontramos dentro de los estados que van a la vanguardia en estos temas. Vamos avanzando, estamos en inicios, pero llevamos muy buen nivel a nivel nacional. El Poder Judicial cuenta con los suficientes recursos justamente para esta transición y para construir todo lo que se requiere, porque no nada más es pasar de un sistema al otro, sino se requiere mucha infraestructura para ello. ¿Se cuentan con los recursos? Nunca hay recursos suficientes, pero hay que eficientar los que existen y reconocer que ha habido un gran apoyo del Poder Ejecutivo con recursos. Cuando el gobernador Barbosa inició su administración, los recursos eran muy limitados, se han duplicado en el transcurso de su administración en apoyo al Poder Judicial y esos recursos que ha duplicado el Ejecutivo, tendremos que administrarlos de manera más eficiente para que esos recursos sean suficientes para que se pueda aplicar esta nueva reforma constitucional. Y les pregunto algo, es decir, en el anterior modelo, antes de la reforma a la ley, presidencia del tribunal y consejo de la judicatura, los veo, vaya, trabajando de la mano, trabajando como un equipo, trabajaban así, es decir, se veía esa sinergia entre la presidencia del tribunal y la presidencia del consejo de la judicatura. Lo que pasa es que como estaba depositada en la misma persona, entonces era imposible, no se podía distinguir. Pero ahorita estamos en un proceso de implementación de una coordinación que es necesaria para el buen funcionamiento, tanto del consejo como del tribunal. Y es bueno que esta tarea quede en dos personas, estas tareas queden en dos personas. Sí, definitivamente creo que es una de las más acertadas reformas, porque efectivamente el centrarse dentro de las necesidades jurisdiccionales, el funcionamiento propio y lo que implica la impartición de justicia, requiere de una atención centrada y no de desviarse con cuestiones administrativas, que sería un órgano diverso. Y además, ustedes tienen un tiempo definido en la posición en la que hoy se encuentran. La propia ley les confiere un tiempo definido. ¿Cuánto en el caso de usted? Cuatro años. Cuatro años. Y en el caso de usted… En el mismo, para todos los presidentes de todas las áreas son cuatro años sin posibilidad de reelección. Esto lo que hace es institucionalizar la vida del Poder Judicial y no sectorizarlo a una persona o a un individuo. Es volver dinámico, transparente y democrático la participación del Poder Judicial. Pues me da mucho gusto saludarlos y sobre todo les agradezco la distinción de que nos visiten este día cuando recién están asumiendo esta posición y daremos seguimiento a esta tarea tan importante que tienen la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, magistrada Margarita Galloso. Es un gusto conocerla. Muchas gracias, igualmente. Lo mismo, un gusto saludarlos.